¿Por qué me estás haciendo esto? Te odio, te odio a los dos Ay vos, no seas tontita, si es solo un juego Deja de estar haciendo esa pavosada, fíjate, eso no me gusta, yo bien, lo sabes Busqué que hacer mejor, no te me desmuerzo Andate de la casa y no me digan más ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!